Cuanto por tu hermana, perro, pero manda fotos, pues así no puedes vender, estás vendiendo por catálogo, nada más así como... No, hombre, papá, para vender, carnal, primero tienes que mandar imagen, güey, tienes que... Tenemos que ver cómo es, güey, tu carnal, la digo, yo no la quiero, pero a lo mejor por aquí hay algún interesado con mucho dinero, carnal, que está dispuesto a pasarte lana, güey, no sé, o a lo mejor quieres algún intercambio por tu hermana, una PC Gamer, un teclado, güey, tengo teclados HyperX, no sé, a lo mejor vale la pena. ¡Ay, la puta! Hasta me siento que tengo voz de... voz de locutor y ahorita como que ando así, ¡VOS ERRÓL! ¡Ay, güey! Es que me saco ya mi voz de puto, ¿cómo están? Peinote, es más delgado, papá, estoy delgado a la verga. No, pero pues así soy, pues cómo va a ser más delgado, güey. No, la gorra, a lo mejor la gorra engordo un poco. Tómame, todo como debe de estar, ¿eh? Ahí va pegando, raza, ahí va pegando el pinche gimnasio bien duro. Y bueno, después de lo que me tragué ayer, güey, el día de hoy fui al gimnasio también, ¿eh? Todo el pinche puente enjalando, papá. Dándole pinche duro al gimnasio y desmayándose ahí a la verga. Ahorita estaba viendo un pinche documental medio gay. De unos, de unos bastantes interesantes, güey, porque son güeyes de fitness y güeyes de físico-culturismo que se ponen a hablar así como que lo que hace cada uno, güey, fuera de entrevistas y así. Está interesante el desmadre, güey. Así que este, ni pedo, güey. Documentales gays para mejorar la noche. No recuerdo cómo se llama, güey, pero creo que algo así como de Perfect Body o... De Perfect Sique o una mamada así. Pero está interesante, güey. Veo, para los que les interesa ese pedo, se los recomiendo. ¿Cómo están, güey? ¿Cuál es el que recomiendas de todos que has probado? Pues depende de tu presupuesto, carnal. Este, llevo ya años usando estos headsets. Son muy buenos. Yo sé, pinche madre, ni empieza la canción, güey. Diez minutos, nada, no vale la pena. Lo saltamos. Este, llevo dos años usando estos headsets, pero depende del presupuesto. Siempre se los he dicho. Si tienes lana, carnal, para gastar así con madre, güey, pues obviamente HyperX se sale de tu búsqueda, güey. Porque hay headsets de mucha calidad que traen amplificadores, güey. Bueno, para amplificadores, más bien, para agilizar el audio, el surround y todo eso. Y pues obviamente te van a costar más. Pero bueno, ¿cuánto estás dispuesto a gastarte, güey? 4,000 pesos, 5,000 pesos, 7,000 pesos en un headset. Eso depende de ti, güey. Yo los más caros que he probado de gaming han sido unos Asus horribles. Este, son 7.1, mucho cable, pinche madre llena de colores, güey, gigantesco. Lo compré porque dije, va, horrible, güey. De ahí este, probé los Razer, los Kraken. No son caros, pero a mi tipo de cara, a mí me aprietan, güey. Los HyperX son suavecitos, güey. Esto me gusta, güey. Los Kraken, yo siento que están... Obviamente ya después los usos se deben de suavizar, ¿no? Pero hay otros arriba de esos, güey. No me acuerdo cómo se llaman. Que a mí me falló el micrófono. Son muy estéticos y todo, pero el micrófono metía audio, metía ruido de ese, como de tierra. Y tampoco me gustaron, güey. Probé también los X720, güey, que son unos heads un poco viejos. Pero era la competencia de los astros cuando se jugaba Call of Duty de una manera acá más HD más Pro. Los que me los vendieron, micrófono dañado también, güey. Se escuchaban muy bien, pero igual mucho cable. Estéticos estaban padres, blancos, güey. Estaban bien, pero muy aparatosos, güey. Tenías cables por todos lados y el controlador. Así es un pedo, güey. Los astros A50 me gustan, pero la pila no les duraba nada, güey. Están aparatosos. Están un poco pesados, güey. Pero bueno, son inalámbricos. Es muy buena calidad de audio. Es muy buena calidad de micrófono, güey. Pero son headsets más caros, güey. Los A40 también los probé, carnal. Yo creo que es el mejor headset que yo he probado. El A40 alámbrico, güey. Porque el A40 alámbrico se conecta. Puedes conectarlo a la PC para hablar por Skype y tenerlo conectado a la consola. Y antes no había ningún headset que lo tuviera. Ahorita ya lo puedes hacer con los GPEX. Pero antes no podías. Y era un poco más complicado el desmadre, güey. Son muy buenos. Tiene el preamplificador que jala bastante bien. Pero es un headset caro, güey. ¿No? Este, ya es un headset caro. Yo creo que es de los que más ha durado en el mercado. El A40. En el caso de SteelSeries, probé unos que hizo un unboxing hace mucho tiempo. Pero es un headset muy barato. De 800 pesos, 900 pesos, por ahí. No me acuerdo exactamente el modelo. Pero apretaban igual mucho. La calidad de audio era media dudosa. Pero bueno, era un headset barato, güey. ¿Cuál es otro, güey? Los Triton. Los Triton yo fueron los que probé. Pero probé el modelo. Un modelo muy anterior, güey. Entonces no te podría decir de nuevo cómo está, güey. Este, de hecho, los que yo tenía es el Triton AX720, güey. Fue el que yo probé, güey. Pero igual un headset grande, un headset tosco. Eh, buena calidad de audio. Pero micrófono no servía a caro. Me lo mandaron malo cuando lo compré. Eh, ¿cuál otro he probado? De Turtle Beach. Los únicos que he probado. Son los de que venían con la edición especial. Una edición de Black Ops 2, güey, creo. Este, buenos. Muy del estilo de HyperX. Muy de la competencia. Porque tenían igual el controlador. Micrófono integrado. Igual no era el micrófono la mamada. Eran como estos, güey. Que el micrófono es muy promedio. Eh, pero la calidad de audio sí era inferior, güey. A estos, güey. De ahí yo creo que en precio, Los que más o menos están a la par son los Revolver. Los Revolver ese. Que cualquiera de los dos están muy buenos, güey. Los Cloud también están buenos. Este, mmm. Los Stinger, bueno, puede ser el headset barato. Pero pues cumple la necesidad. El nuevo, el de consolas, no sé qué tal esté. No me lo quisieron mandar, güey. Porque me dijeron, no, para ti. Nadie de san madre, güey. Y yo, güey. Este, y los últimos que probé fueron los inalámbricos de HyperX. Pero todavía no los ven aquí en México. Están muy buenos, güey. Están muy buenos. Pero, no los, nada más los calé tantito, güey. Apenas acá, calarlos bien en el stream. He visto que varios streamers los usan. Creo que Shrad los usa. Eh, y, y pues en lo que vi, güey. Pues se ven bien. Pero pues falta probarlo, güey. ¿No? El, el desmadre, güey. Entonces, este, así. Hay un chingo, güey. He probado de todo, güey. Entonces, este, así. Hay un chingo, güey. He probado de todo, güey. Pero, básicamente. El mejor headset no existe. O sea, es mucho de tu presupuesto. Es mucho de, de qué buscas. ¿Ok? Igual que juegas, güey. Bueno, este es el partido en el NFL. No tengo dónde verlo, güey. Me secuestraron el, el, el Fire Stick. No tengo dónde verlo, güey. Ha de estar muy bueno. Puede ser el pinche juego del año, güey. Yo quería ir, irlo a ver acá con unas chelitas y así. Pero no, Raza. Hay que, hay que chingarle. México tonto. ¿Quién sabe? Oigan, ¿y no creen que, que realmente ese partido ya lo tenían pactado de llevárselo allá, güey? Y no acá. Que lo de la cancha realmente era un pretexto. Digo, esa madre al inicio de la liga nadie sabía que los, que esos dos equipos iban a ser los tops de la liga, güey. Entonces, como que no mames, el mejor juego, güey, se lo vamos a dar a México ni de pedo. Lo veo muy raro. Y qué casualidad que AMLO ya habló y dijo que el siguiente año hay NFL, güey. No, o sea, a mí ese pedo se me hace nada más tal vez un pretexto, güey. Digo, echarle la culpa al estadio, va, güey. El esteca está de la verga, es cierto, es viejo, güey. O sea, piénselo tantito. Nada más echenle una pensada, güey, así tantito. Porque no ha habido, no han anunciado que han despedido a alguien. No han anunciado, oye, estos güeyes son los culpables. O sea, es las marcas, qué pedo, güey. No se han pronunciado las patrocinadoras de los juegos. O sea, todo está muy... Que el campo estuviera de la verga, carnal. A lo mejor ese es el pretexto que agarraron. Haz conciertos, güey. Párteles su madre. ¿Quién sabe, Raza? Digo, yo sí tengo acá mi fiche de teoría. Bueno, no, no la tenía. De hecho, unos amigos fueron los que me hicieron pensarla, güey. Porque estábamos en la peda, en la despedida. Y yo le digo, no mames, pincho. Por sí es una oportunidad de oro, güey. Que se perdió México. Pero estos güey me hicieron pensar. Y si realmente no estaba planeado, güey. Porque está esto y esto y esto. Y yo así a la verga. Espérate, güey. Estoy chocando mis ideas. Las neuronas dicen. Aguántese, agárrense, perros. Que viene mucha información. Capón, ¿crees que una mujer cambie de andar de libertinaje al iniciar una relación? ¿Por qué no, güey? No tiene nada de malo. Y acá ya te capó. Es como un hombre, güey. Puedes dejar de andar en la putería, güey. No, ustedes creen que no. Nah, pues por eso están fresoneados, güey. Les da culo. Ahorita, ¿qué, güey? Todos cogen, papá. Todos salen con todos. ¿Cuál es el pedo, güey? Se pueden enseriar. Claro que sí, güey. La gente se puede enseriar. Pero tiene que vivir. O sea, si las personas no viven, güey. Va a ser un cagadero más adelante. Es lo que creo yo. ¡Suscríbete al canal!